El nuevo Mercosur lo necesitamos, hoy estábamos debatiendo allá, muy interesante el debate. Ahora, yo opino que nuestras contradicciones en lo económico, nuestros antagonismos en lo económico, no tienen solución en el marco en el cual hasta ahora hemos venido funcionando. Es decir, el marco del mercantilismo, del comercio nada más, cuánto te vendo, cuánto me vende. Tenemos que ir más allá, hacia lo estructural, hacia lo estructurante, hacia, como diría alguien, una nueva arquitectónica del Mercosur. Yo estoy ansioso en que eso podamos lograrlo. Es un asunto, decías tú, de poder, y decía Dilma, de más Mercosur. Pero es urgente que el Mercosur, oye, en verdad, yo creo que eso, con todo respeto lo digo, presidente, no quiero meterme en las cosas internas del Paraguay por respeto a ese pueblo, a usted, pero en verdad yo creo que esas personas que se oponen al ingreso de Venezuela a Mercosur, y tienen cinco años en eso, cinco años, y mire que hemos hecho esfuerzos de conversar, de dialogar con respeto, y no es posible, pues. Pero yo no sé si ellos están conscientes del daño que le están haciéndonos a Venezuela. A todos. Al pueblo paraguayo mismo. Y a todos nosotros, a todos nuestros pueblos. Por eso la propuesta que ustedes han hecho, que tú en Caracas me comentabas, y la presidenta Cristina, a mí me parece que hay que seguirla trabajando, ¿no? Y se ha decidido crear un grupo, ¿no? Un grupo de trabajo. Me parece muy bueno, me parece muy bueno lo que tú has insistido, Dilma. Eso no podemos dejarlo así, pues, al vaivén de las olas. Es demasiado importante para dejarlo en manos de cinco personas. Yo creo que son cinco votos lo que faltan, ¿no es? O no sé cuántos son. Cinco personas. Que no quieren, pues. Ahora, yo tengo una hipótesis, detrás de ellos tiene que haber una mano muy poderosa. Que no quiere, pues. Moviendo, quién sabe cuántos mecanismos. Depresión, etc. Pero es necesario que el Mercosur llegue al Caribe. El Venezuela es el pecho al Caribe. Yo creo que es la única vez en la historia de todos estos movimientos de integración que un grupo tan pequeño de gente logra frenar un proceso como esto. Yo no creo que haya precedentes. Sin usar las armas, pues. Sin usar la guerra. Por eso no podemos rendirnos. Todo lo contrario. Hay que retomarlo. Con fuerza. Y yo estoy seguro que el pueblo paraguayo sabrá acompañarnos. Porque es en beneficio del pueblo paraguayo. Y del pueblo uruguayo. Y del pueblo argentino. Y del pueblo brasileño. Y de los pueblos de América Latina. Y del Caribe también. Porque, repito, es avanzar hacia allá. Abrir, abrir allá. El pecho al Caribe. Y Ecuador ni se diga. Abrir Mercosur al Pacífico. Países, además, Ecuador y Venezuela. Lo digo modestamente. Pero bueno, somos países de la OPEP. Y tenemos grandes reservas de petróleo, de gas, de energía. Tenemos algunas cosas que aportar. No solo en lo económico. En lo social. En lo cultural. Bien. Y bueno, ya lo decía Dilma en sus palabras. Más aún. Tenemos que apurar esta marcha. Acicateado por la crisis mundial que nos amenaza. ¿No? Crisis política, económica, de todo tipo. Más Mercosur. Expansión. Y una nueva arquitectónica. Rafael, el presidente Correa, que es economista también. Estaba ahora recordando unas cosas. Bien, bien. Yo creo que son bien importantes. Voy a aprovechar eso para terminar. Porque hemos vivido nosotros la experiencia. Uno de los cuatro pecados capitales del Mercosur, según Aguaribe y Ferrer, es la alta dependencia del financiamiento externo. Esa es una de nuestras debilidades.